Y aquí está, finalmente la salida de esta sexta prueba, gran lucha por la delantera, bien afuera City Front, a la delantera por el pescuezo Small Town Choffel, viene a retarlo adentro y al centro lo está haciendo Big Lemon, mientras que a uno en el cuarto lugar va quedando Trap, primeros 300 metros de carrera, sigue la lucha por la delantera, Small Town Choffel adentro al centro Big Lemon y bien afuera está City Front. Cuando van al poste de los 700 City Front, al frente ahora con ventaja de un cuerpo Big Lemon, queda luchando el segundo con Small Town Choffel, al pescuezo en el cuarto lugar, se va colocando el ejemplar Until Meet With A Game, más afuera viene adelantando Trap, pasan el poste de los 500 metros, sigue dominando City Front, ataque en el segundo Until Meet With A Game y cuando entran a la recta final, a la parte de afuera Until Meet With A Game, al frente de ahora con cuerpo y medio City Front, al segundo en el tercero a tres cuerpos está Trap, faltando 175, sigue dominando Until Meet With A Game, vuelve a la carga adentro, City Front y regresa a la delantera, faltando 25, ya tiene la carrera, City Front despegó casi dos cuerpos, llegó segundo Until Meet With A Game, tercero es para Trap, el cuatro está ahí en lucha, trisomía y a la parte de afuera Dixieland Union, el resto atrás con Small Town Choffel en la última posición. Gracias por ver el video.